Estamos en el caso de la señora Jenny Serrano porque tenemos la revista recién salida de imprenta Y vamos a preguntar por favor si es que está la señora Jenny Serrano para que ella pueda ver ¿Qué estás haciendo aquí? Dices que la señora Jenny Serrano es su mamá, ¿está aquí? ¿Estás con mi mamá? ¿O me has venido a visitar a mí? ¿Qué pucho? Hasta aquí no puede ser, hasta la casa no puede ser Señora Jenny, tenemos una sorpresa para usted Y ahí está la señora Jenny Serrano como portada de una revista que va dedicada a todas las mujeres empresarias Grandes madres, grandes mujeres, atrévete mujer Oye, ni yo la tengo, Chelys, ni yo la tengo Y yo logré rescatar las imágenes en el Face Y mira, realmente, la Chelys, ¿dónde no entra la Chelys? Increíble, yo mira, feliz y contenta, quiero agradecerle a Daniela Danielita fue quien me buscó para hacer una entrevista en Atrévete Mujer Y realmente, atrévanse mujeres, es maravilloso poder compartir las experiencias Compartir la vida que hemos tenido que recorrer para llegar al sitio al donde estamos Y yo creo que eres la primera persona que tiene en sus manos la revista Muchos amigos me preguntaron, muchas amigas, ¿dónde la podemos adquirir? Y ni yo sabía dónde, no sé cómo le has hecho, Chelys Pero bueno, acá está Atrévete Mujer Hace una travesía con el aviso, se viene a conseguir la revista Porque no está en ningún lado todavía Es la primera que sale y es por eso que hemos venido a entregársela personalmente Hay fotografías muy lindas ¡Ay, no huele a tinta! Mira, fue algo bien interesante porque todos me dicen ¡Ay, Chelys, qué bien se te ve! Aquí no hay photoshop No hay Es natural, natural En realidad yo quiero agradecer a las personas que hicieron posible esto Primero a Daniela, a Daniela Parra, que quien fue, que hizo la entrevista A Rocío Vargas, que se encargó exclusivamente del peinado, del maquillaje, a María A todos ellos que han hecho posible, del spa Rocío Vargas, hacer toda esta transformación Todo esto que ven en la revista Que es facilito, así que atrévete mujer, váyanse para allá ¡Gracias!